Y el saludo se va, para el cachito bonito, Discomóvil Azteca, en New Jersey. Eso si es a muchos niños con mi vida. Yo te vi, yo te vi, yo te vi todo mi corazón. Pero tú me lo partiste en dos, no lo querías. Y sufrí, sufrí, lloré lágrimas de soledad. Y aún así siempre te quise amar, de noche y de día. Pero hoy, tú has vuelto y quieres volver a empezar. Porque no supiste mi amor valorar, que te perdone. Llorarás, cuando me veas, llorarás. Porque otra ya ocupó tu lugar, el que dejaste vacío. Soy feliz, aunque no creas. Soy feliz, porque ya vino a sanar mi corazón herido. Y de regreso, Damián Sánchez, el famosísimo Nannis, en New Jersey. Pequeño Giovanni, Pequeño Giovanni, Pequeño Giovanni, Mata Santana, Yanquish Laipan, Julio Scudia. Yo te lo dije. Llorarás, cuando me veas, llorarás. Llorarás, porque otra ya ocupó tu lugar, el que dejaste vacío. Soy feliz, aunque tú creas. Soy feliz, porque ya vino a sanar mi corazón herido. Llorarás.